Por la potencia de tan demente, volvemos con el orejano, don Picone. Sí, para recibir a un revolucionario argentino que ya tiene muchos años de ser revolucionario y así lo reivindico. Un hombre que además de todo eso fue al lago escondido, hizo una aventura impresionante, heroica el año pasado y este año se nos cayó de la bicicleta, lo vi golpeado y estuvo en el homenaje a don Alfredo Calcaño y es él, Pepe Batella, un revolucionario. Pepe, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por esto y viene bien el recuerdo que estás haciendo del lago escondido porque estamos por empezar ahora a once y media un acto en La Plata en defensa de la ley de tierras vigente para que no la derogue el DNU y está Urien y está todo el grupo que estuvimos haciendo la marcha al lago escondido y en realidad sigue vigente toda esta historia de la defensa de la soberanía. Básicamente que nunca estuvo tan al filo de ser cuestionada e incluso al filo de tener éxito en algunas cuestiones porque como se ve la capacidad de mantener el daño que tiene este presidente se basa justamente en la impotencia de la oposición, estamos en la impotencia ciudadana para pararlo. Entonces, estamos asistiendo ahí a situaciones, digamos, absurdas donde se ponen en discusión cosas básicas del funcionamiento social, no de la Argentina, del mundo. Estamos creo que en un laboratorio, en una experiencia que están haciendo de los cuales este es un monigote pero digamos el daño es hacia nosotros. Así que el tema que yo iba a tocar hoy era las falacias libertarias donde la principal y de ahí se deriva a todos es que ellos están viviendo en un escenario que se lo imaginan donde se sigue peleando por el socialismo o el capitalismo, digamos. Como si desconocen todo el funcionamiento de la historia de los procesos sociales en el mundo donde hubo países socialistas en los cuales algunos existen todavía como Corea del Norte que viven su esquema de planificación del Estado en todos los planos. Después hay distintas variantes de socialismo como el chino, después hay países que mantienen socialismo de mercado, por ejemplo como Vietnam, hay países que estuvieron en el socialismo y que funcionan en el mercado como Rusia. De alguna manera Rusia fue el principal país de socialismo centralizado y luego desreguló su funcionamiento, pasó con una especie de liberalismo en un momento con la... De mileísmo, de mileísmo. La caída del año 89 fue impresionante. Cuando cae Rusia, no es la del 89, es el 92, ¿no? A ver, ahora me estoy confundiendo las fechas. Pero bueno, digo, es así, la gente, todos contentos porque venía el capitalismo, se iba el comunismo y qué sé yo, y pasaron hambre, tuvieron todos los problemas por falta de Estado hasta que unos años después Putin, que es un liberal, no es comunista, no se asume como comunista, su partido no es el Partido Comunista Ruso, dijo no, recuperemos el Estado. Y hoy acaba de hacer un discurso de dos horas que estuvimos refrescando un rato en el programa anterior donde la palabra Estado funcionó totalmente en cada una de las cuestiones que él iba explicando, sea la operación especial o guerra, o para ver la producción, producción científico-técnica, digo, dio una clase que pocos líderes mundiales pueden estar dando hoy en día, pero qué, haciendo eje en qué, en el Estado. Adelante, siga, compañero. Bueno, es que lo que está en discusión justamente acá, y absurdamente el modelo sin Estado que plantearía el fin de la utopía esta de mi ley, es inexistente porque es imposible que deje de funcionar el Estado, porque, digamos, la lógica que se imagina esta persona, que es otra falacia, es que cada uno de los partícipes de la sociedad, haciendo en búsqueda de su bienestar individual, aporta al bienestar colectivo, digamos, y justamente eso es lo que no pasa, digamos. Por eso nació la mínima regulación estatal, incluso en el funcionamiento del pasaje de la Edad Media al capitalismo. Es decir, el capitalismo no es un invento de los libertarios, el capitalismo es un invento para salir, buscando, digamos, salirse de la dictadura que significaban las noblezas y las reyes, un armado que favoreció la acumulación de capital en otros sectores que no fueran la burguesía ni la nobleza. Y eso generó una disputa por el excedente. En realidad, el esquema de funcionamiento social uno lo puede imaginar como una pelea continua por la apropiación del excedente. Y los extremadamente capitalistas que dicen liberar todo, termina siendo la base de la acumulación del excedente en los más poderosos, digamos. Y contra eso se rebelan las poblaciones, se generan distintas formas de participación de la estructura social en defensa de los ciudadanos, cooperativas, algunos lugares, empresas estatales. Es decir, ese es el mundo que vivimos. Y la locura de esta gente es pensar que todo eso tiene que derrumbarse y armar un esquema total de regulación que rompe toda la posibilidad de consenso social y de una vida sin conflicto, digamos, o regulación de los conflictos. Así que estamos en manos de un laboratorio y la Argentina nos toca, en suerte, sacarlo encima de esto. Yo supongo que esto, con la pelea de los gobernadores y demás, se le está poniendo un tope, pero yo entiendo que la capacidad de daño es fuerte y la capacidad de resistencia a veces queda aislada, como le está pasando ahora al gobernador de La Rioja que emitió monedas provinciales, que es una cosa que les molesta mucho a los dolarizadores porque evita la dolarización, y otras provincias pueden imitarlo. Y entonces dicen que quieren intentar intervenir la provincia en su locura, digamos, esta administración. Y supongo que habrá una reacción de todos los gobernadores para tratar de evitarla. Y lo que está latente es si los gobernadores se organizan y demás, ante tanta locura, el pedido de un juicio político iniciado por algún gobernador o varios, que impida esto y que se trate con la Cámara de Diputados acusando, como está en la ley, y la Cámara de Senadores decidiendo la condena, como fuese. Entonces, y se termina esta pesadilla de este mi ley con la destitución. Ese es mi deseo, digamos, porque esto así no puede seguir. Así que... No, pero ahí son dos opciones que vos estás dejando claro. Pero adherís a la más pacífica y a la aparentemente más sencilla o de más rápida resolución, que es esta, la de la destitución. Pero como vos decías al principio, y hablando en forma genérica, no de Argentina, que el modelo sin Estado termina en una rebelión popular, porque, aunque sea anárquica, pero no se puede estar sin Estado. Bueno, el tema es ese, que uno no sabe si en su locura este no está buscando una situación de caos que pensará que luego, a través de la Bullrich, que está ahí esperando con los sables en alto, se disciplina la población. La verdad que es un mundo muy loco el que nos tocó vivir, y entiendo que, por suerte, hay una reacción del esquema de los gobernadores que puede pararlo. Así que vamos a ver cómo quedamos con esta situación. Y semana a semana se pone cada vez más raro todo. Claro, pero es importante esto que vos contabas al principio, de lo que está haciendo hoy Urien, contigo, FIPCA, la multisectorial por la soberanía, el CECIM, haciendo una presencia... O sea, porque la gente dice, ¿qué hacemos ante semejante avance? Y no se puede atender todo a la vez, y todos atender todo, porque nos volvemos locos. El tipo, para mí estamos como en una guerra, la mejor analogía es la de una guerra. Bombardea a los docentes, bombardea a las provincias, bombardea... Tipo tira bombas por todos lados, entra con los tanques, hace cualquier cosa. Pero ustedes, vos lo acabas de contar, y yo lo apoyo también a través de la multisectorial, hacer presentaciones, recursos de amparo, exigirle al Poder Judicial que intervenga, un Poder Judicial que está dormido, o que hemos logrado en muchos lugares que le pongan un freno. Digo, ese quilombo que podría ser caos, se organiza a través de las entidades como las que nombré, yendo a la justicia y exigiendo a la justicia... A ver, hay tres poderes, bueno, el Poder Judicial que intervenga, digo, a mí me da alegría y además acompañado por una movilización, la que están haciendo y promoviendo en La Plata, ¿no, José? Bueno, acá estamos, sí, estamos por empezar, estamos llegando al acto, y vamos a ver si las cámaras y la justicia aceptan el recurso de amparo que se planteó, para que no funcione el DNU este que está. Así que cualquier cosa nos comunicamos, ojalá que esto funcione, y tengamos otro pequeño triunfo judicial. Así que vamos a ver. Muy bien. La justicia nos comunicamos. Te liberamos, Pepe, porque sabemos que estás ahí en camino, o llegando ya, al acto, así que toda nuestra solidaridad, el apoyo de Radio Rebelde, de nuestros programas y de todos los compañeros. Un abrazo muy grande, saludo a Urien, a los chicos de FIPCA, y a todos los que estén presentes del CECIM también. Un abrazo grande, Pepe. Bueno, un abrazo, gracias, hasta luego. No sigo a caudillos, ni en leyes me atraco, y ando por los rumos clareados de mi antojo, y a nadie desprecio, pa' hacerme baciano. No sigo a caudillos, ni en los demás. ¡A la cima, la cima, la cima!